¿Qué estoy buscando? La febrera fixería y encontré una reseña que hice Le pondría cero estrellas pero no me deja Pero creo que si me comía las uñas iba a ser más rico La crema parece que se la olvidaron y la papa había que morder las 25 veces para poder tragar ¿De dónde me trajeron zanahoria? Que estaban más crudas que el final de Marley y yo Dejan altas reseñas Necesito irme a mí de este lugar Vamos a recorrer todas las pixerías feas y ver si son feas de verdad Y así surgen mis videos, estando muchas horas al pedo Tenían solamente que dormirme A dormir, mañana me levanto Y levantarme el otro día No quiero comer pizza Hoy voy a ir a las pixerías con peores reseñas de mi ciudad Para ver si lo que dice la gente es verdad O un simple mito Era la una del mediodía y mi almuerzo empezaba así Tenemos la primera pizza La reseña que me convenció a venir acá es esta Si quieren que te traigan tu pedido mal, que tarden mucho en llegar y que la comida te dé diarrea Este es tu lugar Quiero decirles que no tardó en llegar Me dijeron en 15 minutos y en 15 minutos estaba Antes porque yo la tenía Iba a pedir una pizza de doritos Tenían pizza de doritos Nunca comí pizza de doritos en mi vida Y cuando le dije quiero la pizza de doritos Me dijo no tengo doritos Estoy grabando en el auto porque el lugar era una ventanita No, no, era yo observé todo lo que podía Lo que más observé Apenas llegamos nos pusimos en la ventana para pedir Un olor, aceite, tipo rancio No, pará, pará, que tengo que comer No, pará, pará Yo les quiero decir algo Brisa no va a comer nada Dice no, yo tengo problemas estomacales Yo ni el pedo comía esto Ay, tiene pinta, eh Tiene un montón de queso Yo pensé que me iba a poner dos quesitos La pizza me salió 2350 pesos Y son cuatro porciones Está excelente o no? Está muy rica Dijiste, ¿cómo puede pasar? Que estaba muy rica No, este tomate está muy podrido Por eso El tomate El tomate Te voy a dar gustando el olor Me escupí el tomatito ¿Ahora qué hago con mis manos? Al primero le voy a dar 2.5 estrellas La mitad No estaba bien ni estaba mal Y yo sabía que me faltaban conocer más pizzerías ¿Me grabás? Solamente se va a escuchar el audio No vas a verme Pero me vas a oír Ok, espero que me estés escuchando Hola Hola, ¿cómo te va? Todo bien Para ver las pizzas, sí Bueno, la de cuatro quesos Cuatro porciones ¿Cuánto tarda más o menos? 15 minutos Listo Gracias Hola, volví Volví de pedirme la pizza de cuatro quesos ¿Por qué cuatro quesos? Porque hay una queja de la pizza de cuatro quesos Te dice que hay que pedir la desparramada Porque si no te llega así Está todo el queso, todo montrán Color feo Hay que esperar 15 minutos ¿Pues sabes qué? Yo tengo una máquina del tiempo, güey Hago así Y viajo en el tiempo La verdad que tengo cosas para decir La primera cosa para decir Es que se quejaron muchas personas Del trato de las chicas Y a mí me trataron bien Me sonrieron Me dijeron gracias Y me sonrieron La pizza se llegó La pizza La pizza llegó con todo el queso en la caja Y nada arriba de la pizza Me pasa eso y me meo Muy grosera la mina que atiende Se cree demasiado para ser una loca Que contesta el teléfono de una pizzería Un montón Yo creo que te tienen que haber tratado muy mal Para que abras Google Le dejes una reseña mala Y digas que la mina es una forra Sí, me han tratado mal Pero yo siempre me doy una paja No, la cantidad de aceite Mira, mira cómo baja No, mira cómo va traspasa el aceite No, traspasa el aceite ¿Qué hago? Tiene mucho aceite No toco arriba Toco el tronco No puede ser Tiene muchísimo aceite Mira la parte de abajo Tipo, el color de aceite Y claro, yo pedí de cuatro quesos Es verdad que hay que pedir Que te las desparramen Porque viene el roque por acá El queso acá Y el otro queso ahí Pausa Quiero decirles que ahora Sabiéndolo mal Que me cayó esa pizza No era consciente de lo que decía Eran las dos de la tarde Y yo estaba con mucho hambre Me comí un solete de tu perra De quince años Y me iba a parecer rico igual El aceite ya estaba feo Y si veías cómo masticaba Se podía ver cómo corría por mis dientes Eso me dijo la señora Sentada al lado mío Es que a mí me gusta el aceite No, no Está mal Me gusta el aceite Qué asco esto A mí me gusta el aceite ¿A quién le gusta el aceite en sí? Mientras más chatarra Más le gusta Está ahogada esta pizza Está ahogada en aceite Está ahogada en aceite Eso es aceite boluda No es crocantito En su momento le había dado 3.5 estrellas Pero ahora y después De las 6 veces Que fui a hacer caca en un día Voy a ponerle dos Dos porque no me vino Con ningún insecto ¿Tenés hambre? No me da hambre esto Me estás cerrando en esto Pero si fuera una pizza riquísima Sí, obvio Una pizza rica Me recomiendo Ay, qué asco Por Dios Me estás tocando con tu buena asistosa Quería ir a una pizzería Con buenas receitas La señora también tenía que comer Así que quise llevarla a un lugar Con buenas reseñas Yo reaccionaba mientras comía Y mi panza reaccionaba A todo el aceite Que acababa de consumir Este es el siguiente lugar Acá voy a comer Mi próxima pizza No sé en qué lugares Me estoy metiendo Para este video Solamente quiero que Lo estén disfrutando Espero que lo estén disfrutando Espero que me digan Angie, esto lo disfruté muchísimo La comida llegó Con una pata de una cucaracha Hice un pedido vegetariano Al cual le pusieron carne Sin razón aparente Espero que no le pongan carne al mío Yo me pedí algo sin carne Malísima la comida Hace mucho que no pedí Y me encuentro con que Es todo aceitoso Y desabrido Ya estoy acostumbrada A comer cosas con aceite Ya mi estómago Creo que se acostumbró De alguna manera Es un montón este comentario Un desastre El aceite Tiene olor a pescado Y la carne de la milanesa Es negra Como que el aceite Tiene olor a pescado Voy a esperar la pizza Y espero que no sea tan mala Como dicen que es Tengo que admitir Que tiene mucha pinta Mucha pinta Vamos a ser sinceros Tiene mucho queso No se ve aceitosa Miren tiene huevito El huevito no se ve aguado Yo odio el huevo aguado Guau, 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 guau Les voy a ser sincera Esta es la mejor pizza Que probé en este video Obviamente me hacía la cabeza Por los comentarios Pero estaba riquísima Está muy rica Lo que decía Que la única mejora Que deberían hacer Es que la masa Siento que está un poquito cruda Pero el gusto es riquísimo Cuatro estrellas Así que bien merecidas Las cuatro estrellas Guau, increíble Magnífico Pensé que esto no iba a suceder Algo que les tengo que admitir Es que mi panza Sigue con el aceite De la segunda pizza Como que me siento Un poquito con dolor de panza Y yo siento que es El aceite de la segunda pizza Que estaba amarillo Mi panza pide auxilio Por esa pizza que comí Y la segunda Que me mató Siento que me mató Y espero que esta no esté igual Vamos Me asusté por un perro No grabaste eso, ¿no? Sí Después nos dirigimos A una pizzería Que todo el mundo decía Que nunca había nadie Entramos y era verdad Éramos las únicas En esa pizzería Los precios eran baratos A comparación de las otras También había muchas opciones Pero elegir a pizza Con ananá No me gusta Pero un comentario decía Que el ananá venía agrio Decían también que el pedido Tardaba horas en tomarlo Y sí Tardaron un poco Pero por suerte llegó rápido Me olvidé de pedirla sin jamón Así que lo saqué Y después de probarlo Le di tres estrellas Un poco salada Para mi gusto Pero rica Llegué especialmente a mi casa Porque quiero pedir pizza En un lugar Donde dicen que tarda mucho en llegar Hay gente que esperó Tres horas, cuatro horas Para que la pizza le llegue Y quiero ver si es verdad O si es un mito Pedí por primera vez Doce porciones Parece una de seis No pidan Nunca me llegó el pedido La comida parece un chiste Y el que me llamó mucho la atención Es este que dice Llegó el pedido Por la mitad Una caja vino vacía No sé qué pedir Nunca en mi vida voy a volver a comer pizza Estoy cansada ¿Cómo le dicen? Pizza, pizza, pizza O la concha Bueno voy a pedir un No voy a la panza Pero creo que es todo psicológico Mil cuatrocientos euros El lugar más barato hasta ahora Mil cuatrocientos pesos Tiene salsa de tomate Muzzarela y orégano Listo A las diez Hice el pedido Vamos a ver cuánto tarda La pizza tardó una hora No sé si es mucho Porque no tenía hambre Llego en esta cajita Ya no quiero ver esta cajita Ya no quiero comer pizza No gente Miren esto Esto es una Una alpargata Esto es una jota No puede ser tan plana Miren no tiene harina casi No es terrible Es pizza de cumplanito Mirá Miren esto No tiene masa Estoy comiendo cartón No No tiene gusto Estoy comiendo cartón Está horrible esto Dije Esta va a ser la mejor Esta le tengo mucha fe Es como No creo que falle Pero Es la peor Definitivamente una estrella Porque Salía barata Y no me dejaban pagar No no Tenía que pedir un poquito más Para que el delivery me llegue Y dije bueno Una empanada A ver ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias.